De los corridos originales, grafiteando paderes, jales de viejones Andamos al tiro En California, en el monte, fue nacido aquel hombre, grafiteando paderes, como su deporte La cosa ahora es diferente, no presume de billetes, van pasmando tatuajes, así se mantiene Rota de marca como en porte, baby Gucci el escoge, los envidiosos no le llegan, ni a sus talones Hasta raperos he tatuado, los artistas mexicanos, diamantes van brillando En mi cuello va colgado, mi apodo, soy el leyes para todos De las calles fui grogado, el arte a mi me fue dando, no le entra el contrabando Derecho a que andamos Los angelitos en mi cuello, me cuidan por donde vengo Un Mercedes arranflado, por las calles voy zumbando Coquita con genesis, en la roca voy pisteando, esta fiesta va pa' largo, mujeres van llegando Hasta raperos he tatuado, los artistas mexicanos, diamantes van brillando En mi cuello va colgado, mi apodo, soy el leyes para todos Lo que hacemos es el leyes para usted, solos en la roca voy pisteando, no le apodo, chavito